Actividad lúdico participativa entre diversos actores para trabajar en una jornada de dos días se encuentra cara a cara que permitirá arrojar resultados de las necesidades de la comunidad respecto a la salud mental. Es un diagnóstico participativo comunitario donde viene un montón de personas que representan a diferentes instancias de nuestra comunidad. Vienen juntas de vecinos, vienen instituciones también como por ejemplo Carabineros, vienen también los colegios, jardines, agrupaciones que también están bajo el alero de nuestro consultorio con el fin de que nos muestren cuáles son las necesidades en salud mental que son importantes considerar en nuestro accionar en adelante. Actividad organizada por el Cefama Alejandro Gutiérrez y en el que con diversas metodologías de trabajo permitió ir arrojando conclusiones. Desinterés en la salud mental en la comunidad, instalar factores protectores también en salud mental y también ellos sienten que nos falta una mirada preventiva en la comunidad respecto al accionar en salud mental. Excelente, súper bien, importante, interesante para ir descubriendo qué nos falta para avanzar. Que haya mancomunión a pesar de la edad y lo que cada una persona hace, que eso es lo importante, que todos logremos una mancomunión en la decisión que hay que tomar, eso es lo importante. Súper bien, bien entretenido para nosotros como adultos mayores, está excelente, porque tenemos entretención, hacemos de todo, trabajamos y nos entretenimos. Lo que pasa es que es un grupo muy diverso, entonces todos vamos aprendiendo del otro. Enriquecedor porque se comparten con diferentes personas de organizaciones comunitarias, de adultos mayores, no solamente las instituciones que siempre son las que estamos en jornadas de capacitación, entonces es mucho más enriquecedor porque uno tiene la experiencia desde otra perspectiva también. Depresión, alcoholismo, cuadros ansiosos en todos los ciclos vitales, desajustes de conducta en los niños, cumplen un amplio número de pacientes que atiende este centro de salud familiar. Si bien existen y se expusieron cifras a nivel regional en materia de salud mental, el objetivo de este encuentro pretendió buscar cómo piensa la ciudadanía en estos temas. Para nosotros es muy importante acoger cómo ellos visualizan estas afecciones en salud mental para nuestro accionar futuro. Actividad que forma parte del modelo de salud mental y psiquiatría comunitaria que impulsa la Organización Mundial de la Salud y que se incorpora al programa de salud mental que ejecuta el Ministerio de Salud en la región de Aysén.